Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y tanto, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Mami, tú eres una champion, rampa, papam, pam Con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bates como la avena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves, todo me sana Eres mi antidoto cuando tengo ganas Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves, todo me sana Eres mi antidoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y tanto, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco, loco contigo Yo trato y tanto, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y tanto, pero baby, aquí yo sigo Oh, I'll make it hot Everybody on top, kiss me up Wanna lip lock, lock, body won't stop And it's 4 o'clock, iced out watches I can get you one, tell your best friend She get one, she get one Girls, when I have fun, I'm who they run to Move, move, your body know you want to One, two, baby, I want you You face low, waist, move to the basics Let ass need a seat, you can sit on me That's my old girl, she an antiques You got that new body, you a R-piece You like salsa, yeah, I'm saucy Caliente, 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 caliente Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y tanto, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, 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 loco contigo Tú me tienes loco, loco, loco contigo Yo trato y tanto, pero baby, no te olvido Me tienes loco, loco, loco contigo Yo te tienes loco, 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 loco ¡Suscríbete al canal!